Un gobierno elegido con dinero del narcotráfico, Petro debe renunciar, a Colombia se le respeta, Luis Felipe Nao. Al gobierno de Gustavo Petro lo financió en nombre de Malboro y otros narcotraficantes, es un gobierno totalmente ilegítimo, por eso estamos viendo los beneficios que tiene el ELN, el clan del golfo de tisidencias de las FARC y hoy las vías del país están normadas por el narcotráfico. Hoy el país debe decidir a este gobierno que dé explicaciones, porque cada una de sus decisiones está para beneficiar a agentes ilegales. Hoy el presidente de la república y cada uno de sus miembros de gobierno debe renunciar.